Hola, ¿cómo están? No, por lo tanto. Ay, estúpido soy. Hola, ¿cómo están? Pero dale con la vía, a la mano. Antes del play, digamos que antes de la acción empezó ya, pero... Todo bien, dale, preséntalo tú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, me estarán comentando número 3, 3, ¿no? ¿Fue grabado el mismo día que el número 2? No, y tampoco es que me tome tus fichas. No, es que me puse otra cosa encima, no, para nada. Este es el otro día, porque yo vengo aquí todos los días. Todos los días. Bueno, ya saben, este lindo segmento lo hacemos para interactuar más con ustedes y para que, pues, en cierto punto, sea continuidad exclusiva. Claro que sí. Vamos con los primeros comentarios. Pusimos ahí pineado como que, ¿de qué parte nos ven? Ah, y de las, perdón, ese es del video número, ¿lo dijiste? No, 4, se llama. El video 4, viajaremos, hablamos prácticamente, después viajaremos. No, esto es una melínica. Y entonces Mateo puso de qué parte nos ven, porque aparentemente le importa de dónde son nuestros seguidores. Muy bien, nos comentaban que desde Pedro Moncayo. Karen Parreño, bien. Dimitri Ordoñez lo dice, de Kitof, ya sabes. Bien. Eric Gábalos dice, sentado en el trono porque me hacen cagar de la risa. Guau, eres comercial de estándar, amigo. Clau dice, es de mi cuarto. Me encanta, la Clau siempre tiene esos respetos, no bien, Clau. Aparte de que eres muy creativa, tienes lindos cactus. Jimena López, Kitof, Melanie León, la tacunga. La tacunga, claro. Hemos hecho la tacunga, no hemos hecho ya. Oye, sería hermoso caer a la tacunga. Ya, dicen, ¿para qué la tacunga? Aparte está cerquita. Sí, 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 sí. Podemos como ir. Ahorita. No, mentira. Empeñecer a Glau, hacer alguna bebada y devolver. Entonces empezamos con los comentarios. Ana Villamarín dice. Si piensan que los voy a ver por 52 minutos y 55 segundos, están en todo lo correcto. Cachó, qué genial podcast. Fue el señor que subía al bus de meter miedo y decir que si no le dabas plata te daba un beso, dice. Yo nunca he visto eso. Una puta, es un premio esto. Yo le puse, mira, sí le respondí, dije, ¿a qué? A mí el beso me lo daban dándole o no la plata. No, oye, pero a mí sí. O sea, ahorita que lo mencionas, sí era feo. Una vez yo estaba yendo Ibarra y un man como, me acuerdo que la gente se subió y nadie le compró. Y se quedaba parado así, hijo de puta. Y luego se quejan de que se le robó. Y vos, hijo de puta, ¿por qué no le compré así? Sí, sí pasa, sí pasa. Se cabrean a veces los vendedores. Se cabrean de un brazo. Es como que se sientan al último y empiezan a mandar al parado. Hacen los colegios de puta a todos. A mí también una vez estaba, ya, no vale, verga. Eso es medio podcast, no mentira. Yo estaba yendo a la universidad y al bus se subió un manco que vendía como cosas de metal. Y decía, ¿cómo sin compromiso? Y nadie le cogió. O sea, ni siquiera le aceptaron. Y luego el man como, le cogió. Y el man que tuvo 15 años de dolor mental. Y el man como, ah, pero si fuera venezolano. Mentira, si dijo. Aparte, aparte, xenofóbico. Dale. Qué heavy. Dice, Mayeli Saray dice, un podcast de sus mejores borracheras, please. Lo que pasa es que no sabemos contar tanto. Mira, hay mucha gente que nos ha pedido el podcast de borracheras. Y te estoy diciendo de mucha gente, es que sí, es mucha gente. Bueno, ya. Yo creo que ese podríamos hacerle un episodio medio especialón. Especial. Ajá, ahí como que a los 10 años del podcast. Qué idiota. No sé, pero bueno. Está bien, está bien. Dice Johnny. Ja, ja, ja. Este capítulo me recordó al colegio. Qué buenos tiempos. Yo también creo que el colegio son unos grandes tiempos. El colegio es de... Yo vacilelo que no he vacileado. Qué bueno. Esa es larguísima. Así que veis, léelo todo. Ya, dice, verás. B. Nomaj. Dice, liberaron los recuerdos bloqueados por mi mente. Les voy a compartir tres de un montón que recordé. Vamos comentándonos uno. Ya. Uno. Despertarme en el bus dándome cuenta que me pasé la parada, bajarme y ese rato cachar que estoy en otro sentido. Es decir, me pasé, llegué a la parada final, el bus tornó la ruta de regreso y me volví a pasar. Qué rica. Qué increíble. Qué increíble. Pero a mí le pasaron el colegio. Sí. Porque donde te pasaban, en cualquier otra manera, como, joven. Claro, te bajan, te bajan. Y así en la casa del chofer. Y así en la mujer. Qué increíble. Pero buena ruta. Dale el dos. Dos. En un bus interprovincial, regresando a Quito, pusieron Rápidos y Furiosos 2. Me pasé hasta el terminal para ver la peli hasta el final. Yo me bajaba antes. No se acabó la peli para no quedarme con la pica. Es decir, ese rato compré la peli plata. No sabías que vendía plata. ¿Por qué te quedaste? Tengo que ir a ver los últimos siete minutos de la peli. Qué hermoso. Me quedé tan bien, pero a mí Rápido y Furiosos me parece tan mala. No digas, en serio. A mí sí me gusta. Bueno, hasta la quinta, sexta. Hasta la cuarenta está bien. Y a la sesenta no tanto. La última vez le pusieron pelo a Bill Diesel. Eso no es posible. Que vayan al espacio así, pero no le pongas pelo a Bill Diesel. ¿Qué dice? Tres. En un viaje largo en la noche pusieron de entrada la peli Jeepers Creepers. Pregúntame si pude cerrar un ojo después de ver eso o algo se movió en la oscuridad del bus. ¿Cuál es eso? No he visto tu miedo. Sí, sí. Sí, es de un espantapájaros que cobra vida. Qué loco. ¿Cachas que iba después el del bus? Así como, vale, venga. Ahorita va viajando en la noche. Les voy a poner un bus que se encuestran en el bus. Accidentes de tránsito. ¡Ajá! Sí, qué chuchado. Prudencias de choferes. Una hora en YouTube. Qué increíble. Buena forma de iniciar el capítulo. Dice, éxitos y sigan creciendo. Un abrazo. Gracias, de año. Una vez. Nota mental. No voy a ver el programa mientras estoy almorzando. No sé por qué específicamente. Por eso es con tu familia mejor. David Vergara. También es feo cuando estás en la última fila y el bus va a toda la velocidad. Pasa por un repito de velocidades, te quedas descaldado. Sí, es horrible eso. Cuando vas al último, no sé si has ido. Yo me acuerdo que en el colegio nos encantaba. Ibas a propósito, ¿no? Ajá, sí. Y saltabas y todo. Era una experiencia. Una encima del otro. Ajá, ese era. Saltando. Por el empedrado. Dice, Pamela García, me identifico tanto. Me hacen gozar la vida. Muchas gracias, Pam. Qué bueno que nosotros los encargados son encargados de eso. Y no tu familia. O tu pareja. Sefipico, se pasan. No sé de qué nos pasan. Te peso otra vez. Voy a hacer ese chiste este que baja de peso, chuchado. Sí, mi banda. Son geniales chicos y chévere este emprendimiento. De hacernos reír y dejar de pensar por un momento de las cosas que pasan en el mundo y volver a recordar los momentos únicos y peleas con los choferes. Pero no pone jajaja, pone jejeje. Jejeje. Para mí hay una gran diferencia. Eso. Pero gracias, Silvia y banda. Claro. Es un lindo emprendimiento. Sí, es bacán, es bacán. Y todos los que sí han puesto un emprendimiento. Así como estos hijos. Así como, sacándose la chucha con un nicho de mercado. Sacando. Sacando un rug y una rueda así. Y nosotros, ¿qué más, Mateo? ¿Estamos gordos o qué? Qué vaina. Valeria León dice, ir en bus es una aventura nueva. Es increíble ir en bus. Yo no sé, yo tengo unos primitos que, o sea, les quiero mucho y todo. Pero ya son grandes, no son tan chiquitos. De hecho, fue la que vino el otro día. Ah, ya tenía esposo, creo. Y no, casi no le dejan mucho ir en bus. Así es como, no tiene idea ya de lo que se está perdiendo. La verdad. Pero igual, yo también quisiera que algún día mis papás se preocupen así por mí. Tefi Pilko. Quisiera ganar un cactus para que también se haga famoso. Cuando quieras. Es más, lo que ustedes quieran. Un puto António no es un pasostel. Bueno, no pues tenía. Esta pared está blanca para todos ustedes. Para todos sus emprendimientos. Nos mandan tarros de pintura. Sí, cachas pintulagueres. Esto es un corazón. No sé, gente. Ustedes patrociérenos. Eso sería culzazo y se hacen famosos. Sería lindísimo. Dale. Samantha Gómez dice, yo tampoco sabía que las líneas de buses tenían dos rutas. Y una vez le insulté al chofer porque pensé que me mintió sobre la ruta. Ja, señor, discúlpeme, por favor. Qué increíble. Imagina. Hijo de puta, ¿por qué te estás yendo para el Ica? Y más por aquí, señorita, perdón. Increíble. Bien, Samantha. Qué bueno. Samu. Samu, musicoterapia. Él es un gran seguidor de stand-up también. Ah, sí, qué lindo. A mí una vez una chica me sacó unas fotos en el bus. Y yo le dije, oye, discúlpate, vi tomándome fotos. Y la chica me dice, si no te gusta, te las devuelvo. Y acto seguido intercambiamos números. Ja, ja, ja. Y fuimos por un helado. Y ahí murió el amor porque no me gustó, pero fue divertido. Ja, ja. Hace como mil años de eso. Guau, Samuel, eres guau. Ah, es que hablamos de lo del Tinder, ¿no? Ja, ja. Qué loco, pero eres un hombre simpático, entonces. Es muy guapo y tiene un... Mira, parece Tego Calderón. Te queremos, amo. No reconozco. No, sí, es amigo de Darío, ¿viste? Ah, bueno. Y te juro que tiene el pelo de Tego Calderón. Un abrazo, dame. Es muy chévere. Clau G. Ella también es súper fan. Sí. Qué lindo. En la flota y mebura te daban el lunch en una cajita igualita al bus, minibus. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Pues, Dato, él sí no me representaba. Él sí es increíble. Me encanta que te valió verga y contaste su anécdota. Y te daba un minibus en tu... ¡Wow! ¿Qué echas? Eso es preocuparse por el cliente. Exacto, exacto. Que se lleve una experiencia buena. Yo lo que sí quisiera es de algún rato tenerle al Gino sentado acá, porque les juro que tiene tantas cosas que no se imaginan. Y cuando yo pueda, igual voy a traer sus anécdotas. ¿Sabes qué siento del Gino? Que él, o sea, como ha pasado muchas cosas, como que tú dirías, que hijo de puta, ¿por qué les pasa tanto que se le hace normal? Que no es como que te vas a andar y decir, no, a mí me pasas, ¿no? Claro, eso es lo que me pasa. Dale. Alisson Castillo. ¿Recordé cuando robaban pidiendo tu teléfono para ver tus contactos y fotos? ¿A ti te llegó a pasar, a mí no? No, a mí no tampoco, pero sí te enterabas de que te decían... Mis hermanos sí, por ejemplo. Préstame hoyo, tú eres amigo de un man de la pandilla de Nicedón. Sí, así de acuerdo. Pero crees que en todo caso, o sea, es como ahorita te ríes, pero era mucho mejor que vengan a ver, hijo de puta. Claro, sí. Sí. ¡Wow! Claro. Ceci Morales, ustedes no se pelearán. ¡Qué guay! En el anterior, darán comentando, decimos por qué no nos vamos a pelear nunca. Te tengo. Darla Yadira, bien, todito el nombre. Carrela Turca. Con número de cédula nos pone aquí. 17 de 26. Los deberes de la U pueden esperar. Esto no, gracias. Pero haz tus deberes también de nuevo, porque créeme que eso al final te va a ayudar más. Y no tomes. Mayeli Saray, ni a mí se llegó tan temprano, gracias. Obviamente nosotros tampoco. Claro. Oigan, muchísimas gracias a todos ustedes por las lindas interacciones que están dejando aquí en los videos. Nos quedamos de risa también cuando dejen comentarios chistosos y nos encanta que nos dejen su cariñito. Es lo mejor, es lo mejor. Es bacán, es bacán. Y estamos bastante felices una vez más haciendo este segmento que no fue grabado el mismo día y otra vez tu vecino, cachorra. No, y es otro, es otro. Es otro vecino. Es un gringo, jaja. Buen vecino. Suscríbanse, denle like, compartan con todas las personas que ustedes quieran y nada, ¿qué más hay que hacer? Nada, despedirnos y que tengan una linda tarde, noche y vida. Soy Majoreña. Yo estoy como Mateo.Balseca. Y caigan en nuestro show de stand-up que estaría hermoso y eso sería todo, creo. Sí, bacán. Gracias por ver esto. Nos vemos. Chao.